En punto de las 17 horas del pasado viernes, Protección Civil Municipal recibió una llamada de auxilio que informaba sobre un incendio en la colonia Nícteja. Los cuerpos de rescate acudieron a la avenida 15 con calle 104 para verificar que una vivienda yacía en llamas. En la vivienda habitaban artesanos que acumulaban material de guano y ramas que ocupaban para realizar su trabajo. A decir del subdirector de Protección Civil, Lucio Salvador Arguea, una chispa que alcanzó el material de trabajo provocó un incendio que en segundos se propagó y que consumió dos edificaciones de madera con techo de lámina y concreto en donde habitaban los trabajadores. Los artesanos que en el momento trabajaban en el patio cayeron en la cuenta del incendio y llamaron a la autoridad. Al lugar arribaron tres elementos de la Dirección de Protección Civil Municipal y tres elementos de bomberos, una pipa de agua y elementos de seguridad pública para contener a los vecinos. Las autoridades procedieron a sofocar el fuego y a derribar la construcción ya debilitada por las llamas. Sin pérdidas humanas, las pérdidas materiales a causa del incendio se estiman en 50 mil pesos. ¡Gracias!